¡Hola! Es raro de mí haciendo una historia hablada, pero les quiero contar algo que me han preguntado mucho. La cuestión es que hace tres semanas no puedo entrenar porque me operé y estaba bastante mal de salud y subí mucho de peso. O sea, por mis medicamentos, que la verdad eran muy fuertes, me hicieron subir de peso. Afortunadamente voy a empezar a entrenar de a poquito, a partir de mañana que tendré mi alta. Y sumado a eso no podía entrenar y seguí comiendo más o menos como yo comía siempre, que es mucho. Entonces, nunca en mi vida subí así. Pero bueno, esto es para motivarnos a ustedes que también pueden bajar. Pero en fin, ya no os aburro y les voy a pasar poco a poco mi dieta y mis entrenamientos para que los que quieran bajar, bajen. Y si los comparto esto que es algo muy íntimo mío para que nos motivemos juntos y veamos los avances juntos. Desde ya, les agradezco muchísimo por sus oraciones, por su apoyo. Voy a seguir en tratamiento, pero... Pero ya puedo entrenar, que es lo que más deseaba, y los medicamentos fuertes ya no los tengo que tomar. Solo quiero que los que estén interesados en motivarse y hacer una vida saludable, con este desafío me escribí. Y estos zucchinis que compré, los voy a ir cortando en pedacitos y los voy a cocinar con pollo. Y los voy a guardar en el refri y comer poco a poco. Solamente voy a hacer esta combinación. Bueno, acá preparé una ensalada de pepino y cebolla, que la voy a ir comiendo a lo largo del día. O sea, vamos a repetir esta comida muchas, muchas veces. Para todos los que preguntan, yo les voy a ir contando lo que yo voy comiendo y cómo voy haciendo la dieta. No quiere decir que todos tengan que hacer lo mismo. La idea es que nos motivemos. La gente que se quiere cuidar o que quiere hacer una vida saludable, obviamente cuando vea al otro haciéndolo, se motiva. A mí me va a asesorar un amigo que sabe muchísimo del tema y obviamente es lo que yo le voy a ir compartiendo, mi experiencia. Gracias. Gracias.